¡Quieto! ¡Halo! ¡Quieto! Y le gustan por un montón Te digo que ella es pura seducción Le mete con sazón Por eso yo le abuto la presión De lo que no se mueve en mi canción Ella te oirá con un suelto enjoderando Una pinta que la vida está cruzando Quiere que uno suelto y la pico susurrando Siente que en su corazón se va a caer un tanto Y que es... The King Gen of Black Corp Tom, Tom, Tom Ella está bien, se está muerta con mi reggae Y me pide un Tom, Tom A una suelta en la calle Se vuelve la bala y dale Se preparó la nena La presa en la boca La vale por bueno Víjale de manso Y no se puede controlar Hello, my, what's going on? Quiero molestar, dime Quiero mostregarme un poco Yo también me encuentro sol Quisiera tocarme y pegarte Hello, my, what's going on? Quiero molestar, dime Quiero molestar, dime Mo... Quiero molestar, dime Quiero molestar, dime Quiero molestar y pegarte Toma, mi silla que me tienta Mientras tu dejando con el pecado Me calienta Fuera Sabes lo que te queda No te alejo Tequila pa' fuera Me llenando a los trabajos Tequila pa' fratiza Se encaja porque quiera Toma en la llamo a la chica Y anda sola En el mundo No queda ni la ceniza Oro Voces